muy buenos días aventureros y aventureras como veis estoy aquí con una rally no es mi rally es la de un amigo ahora lo presento y este vídeo lo estamos haciendo porque queremos animaros aún más a que apoyéis este proyecto sé que muchos estáis ahí pensándolo encontrando el momento en cualquier momento es bueno porque es un proyecto muy difícil muy caro lo sabéis mi intención es grabarlo todo para que lo disfrutéis y también por eso necesito vuestra ayuda nos ayudaron para hacer un vídeo muy chulo pero eso lo va a explicar javi un aplauso javi bravo bravo es el dueño de la moto de esta 450 rally espero yo tener una porque la prueba si no 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 puede dejar de pensar en ella la ha probado y ya no hay vuelta atrás pues nada presentaros un poco la moto con la que pretendemos correr el dakar 2023 nos han ayudado a hacer un vídeo los de 300 los chicos de 300 km club y para ya encontrar apoyos para el dakar ya sean particulares o ya sean empresas presentamos la moto presentamos un poco el proyecto de dakar y lo vais a vivir desde dentro con su sangre sudor y lágrimas igual que nosotros así que os vamos a dejar el vídeo que nos hicieron que está muy chulo así os metéis un poco más en lo que estamos haciendo y ahora seguimos desde pequeñito a mí me ha gustado el dakar me veía a todos cuando era en la 2 y veía a la gente llegar por la noche a las fogatas y de campamento y llegaba a los corredores estaban los periodistas ahí gente que se enteraba perdidos dos o tres días por el desierto eso me me alucinaba y lo que pasa que siempre ha visto muy lejos el dakar ha sido desde bien pequeñito en mi familia toda mi familia es motera desde mi abuelo y eso ha hecho que en el mundo de las motos siempre esté muy presente desde pequeño aparte de ver los motos jefe las carreras de frial el dakar era lo que más me llamaba la atención y donde siempre quería estar vas trabajando para eso sin quererlo donde te llevan tus pensamientos te llevan tus pasos y cuando tuve ocasión en el 2018 pues estaba el rally del hispania rally que fue en cuenca me pillaba cerca era barato y me compré un roadbook me compré un ico y me presenté allí sin tener ni puñetera idea de nada y nada fueron cuatro o cinco días de rally que acabé machacado me lo pasé súper bien iba a ver si era con capa de terminar y bueno no sólo terminé que quedé me parece que fue el 35 scratch así que me fue bien y me encantó lo ves muy lejano como para profesionales y al final lo vas abandonando un poco después de un tiempo llegó la pandemia empecé a hacer vídeos en youtube gracias a eso se empezaron a fijar marcas empresas empezaban a apoyarte en lo que haces porque siempre nos hemos dedicado al mundo del blog y eso abrió la puerta a que fuera posible ir al dakar muchas gracias por venir vamos a presentar lo que va a ser el proyecto más duro y más difícil al que nos enfrentamos como veis sin vuestro apoyo tampoco esto sería posible conocerle a él también ha sido un aliciente más para poner de fecha límite del 2023 y eso es a por lo que vamos cada vez se va acercando más van saliendo las cosas va siendo duro va siendo difícil el tiempo corre muy rápido el dinero no tanto pero bueno vamos a darlo todo por estar ahí ya pues a lo mejor lo del dakar no es tan imposible y hace tres años decidí que quería hacerlo fue hace año y medio cuando cuando empezamos a hablar de nuestros proyectos y dije este es el momento de conseguir financiación conseguir clasificarnos que no es tan fácil que te dejen participar buscando suporte patrocinadores y todo lo posible para llegar a ese sueño vas a correr el dakar y tienes que demostrar que eres capaz de correr es decir tienes que tener un currículum participar en las pruebas terminarlas y terminar dentro de una clasificación si quedas muy detrás aunque la termines no te van a dejar de participar espero que os haya gustado este vídeo nos lo han hecho con muchísimo cariño y esto es lo que estamos haciendo luchando día tras día porque conseguir el presupuesto es muy muy difícil la cosa de llegar porque sé que lo vamos a hacer vamos a estar ahí pero la cosa es llegar bien porque si llegas con los medios justos ya te estás gastando tanto dinero que no terminarlo no es un plan así que no sé tú qué opinas de eso no hacerlo o no terminarlo no entran los planes que lo vamos a hacer y lo vamos a terminar es seguro pero con vuestro apoyo va a ser mucho más fácil y de creerme que merece la pena tenemos un grupo de telegram que hemos hecho un chat con los supporters que lo que lo pasamos bastante bien nos vamos contando el día a día cómo entrenamos cómo preparamos lo que hemos avanzado lo que no las carreras desde dentro y creerme que merece la pena cualquier aportación desde pequeña que sea para nosotros es importante aparte de económicamente es una inyección de moral que porque todo el proceso todo el camino al dakar conlleva muchos altibajos de dinero y también moral y eso es al final es nuestra gasolina la gente que nos empuja detrás y nos ayuda a seguir y alcanzar el objetivo también es muy muy estresante porque te quita muchas veces el sueño no el sueño de que tenemos de la cara sino el sueño de dormir porque son muchísimas cosas muchísimas cosas las que tienes que hacer llamar a muchísimas puertas el 90 por ciento de la cierran en la cara el otro 9% te contesta y te dice que no y un 1% a lo mejor te dice que te va a ayudar y esperas a que venga la ayuda así que lo que estáis haciendo vosotros de ese pequeño aporte es muy importante porque como decía javi te ayuda a seguir te anima a seguir adelante pero no nos quita nada el sueño de ir al dakar porque si o si vamos a estar ahí si fuera fácil no tendría gracia claro si fuera fácil no tendría gracia lo haría todo el mundo sabíamos que iba a ser difícil pero vamos a luchar hasta el último día el presupuesto para grabar es muy muy caro los permisos que tiene la televisión francesa o la televisión francesa claro son de ellos entonces hay que pagarlos para poder emitirlo y que podéis disfrutar es que expresar esto lo que lo que sientes claro en palabras es complicado es muy muy de andalucía cada vez lo tengo más cerca ya sabéis que es el 7 de junio tenemos que comprar toda la instrumentación que no es poca también es muy muy cara algunos los tienes que alquilar y tienes que dejar una fianza de una pasta pero en ello estamos os iremos enseñando lo que pedimos lo que necesitamos lo que usamos cómo lo vamos a usar lo que cuesta lo que cuesta y pronto también haremos un vídeo de todo lo que conlleva hacer un dakar todo lo que conlleva tanto económicamente como de medios porque también va a ser muy interesante y así os metemos un poco más en lo que es todo esto el primer dakar un finisher es algo increíble algo espectacular y joder es para vosotros coño sólo el 30% termina sólo el 30% termina o sea nosotros estaremos en el 30% espero que os haya gustado el vídeo dejarnos en los comentarios que os ha parecido tenéis los enlaces de nuestra página web para el suporte en la descripción del vídeo espero que os haya gustado nos vemos la próxima y recordar siempre pero antes de despedir el vídeo quería hablaros de unas cuantas cositas la primera es que ya ha pagado el rally de andalucía son 4 mil 356 euros un pastizal eso es el primero el rally de un marroque es más caro el dakar se va pagando poco a poco y también es mucho más caro pero a éste hay que juntarle toda la instrumentación especial que hace falta que no son icos normales ni nada de eso hace falta otros aparatos que os iré mostrando en los vídeos siguientes y también asciende a una cifra bastante interesante por encima de los mil euros y entonces el rally de andalucía con la instrumentación se quedará en seis mil euros más todo lo que tenga que llevar allí así que si va a ser un poco carillo el primer rally pero bueno 6 mil y luego el rally de 15 mil y 700 bueno si le quitas los mil por el padrino a ver si tenemos suerte y los 500 por redes sociales pues se te queda un poco un poco más barato y luego eso por hacer el route to dakar pues te descuentan casi cuatro mil euros así que por lo menos se van compensando unas cuantas cosas pero no deja de ser una pasta y también nos queremos hablar del viaje de tailandia que lo volveremos a hacer sin restricciones que será la primera semana de julio si la primera semana de julio y esta vez es algo especial porque la empresa con la que lo haríamos ha dicho mira mario como el dakar es muy caro te vamos a ayudar parte de los beneficios bastante parte de los beneficios van a ser para tu causa se te va a dar íntegramente que lo va a ver como una prueba así que no le importaría perder esa parte a cambio de ayudarme para cumplir un sueño que al final todos somos soñadores y los soñadores también ayudan a otros soñadores ellos al principio tenía un sueño de abrirse su propia academia allí en tailandia y han dicho venga os vamos a ayudar porque una vez nos ayudaron a nosotros y esta vez te vamos a ayudar a ti así que estaríais haciendo una doble causa estaríais viviendo una aventura increíble y aparte me estarías ayudando para poder llegar a atacar que como habéis visto es muy costoso la temática va a ser igual siete días de enduro con playa sin playa ya lo que claro algunos elegirán estar en la playa otros no se pueden venir con las parejas hay planes para la pareja así que opciones está todo pensado tenéis muchísimas opciones así que ya se han ido apuntando gente de los que estaban apuntados al anterior se han vuelto a apuntar así que las plazas se van volando y os animamos a que os apuntéis porque va a ser una aventura increíble y encima en el paraíso en el paraíso de las motos de enduro y en el paraíso de la playita claro y estos productos que tenemos aquí como ya sabéis nuestros amigos de ballestia nos están apoyando en este proyecto del dakar y poco a poco queríamos enseñaros los productos que tienen esta vez os traemos la línea para el cuidado motero la verdad es que está muy bien pensado porque es todo lo necesario para tener buena cara y como dije en su momento lo usaré seguramente en el dakar para intentar aparentar buena cara después de la paliza que nos tenemos que pegar y viene muy bien porque está bastante completita y el gel de piernas cansadas que te va a venir desvábula este este bote grande es un gel de piernas cansadas que ya sabéis nos vamos a reventar las piernas todo motero nos reventamos las piernas y con este estás nuevo al día siguiente está muy bien la verdad que el tacto es una delicia y te da un frescor que flipas tenéis el contorno de ojos sí sí para que no tengáis ojeras con un poquito vale no tanto es una gotita cariño es una gotita mola porque me estoy mezclando con el tónico este para las piernas y así así se me quitan las ojeras de que no duermo qué contorno de ojos tengo ahora el ser un facial que también con una gotita vale es el ser un facial y esto si va a la cara directamente no hace falta dar toquecitos ya como vino tanto la cara y la crema de día o de noche vale la crema de día o de noche y esto es lo último después del serún no vale la verdad es que los dosificadores esto mola mucho y esto ya te lo has hecho en toda la cara en toda la cara mira tener la cara de un bebé pero sin echaros el gel de piernas sí no lo recomiendo cada cosa donde va de las piernas en las piernas pues muy bien muy chulos los productos estos y la verdad pues eso se irán en mi mareta son muy recomendables estos productos os dejaré el link en la descripción del vídeo y por último os quería hablar de que la próxima semana el 23 de abril tenemos un curso en el circuito de seis dedos está en la frontera con toledo porque así podremos hacer una ruta después una comida después de la ruta va a estar muy muy bien lo haré junto con mi amigo Jector ya lo conocéis y la verdad es que va a ser una pasada está incluido en el precio todo el seguro la comida las bebidas la pedazo de ruta que nos vamos a marcar lo mejor de todo que luego se puede poner en práctica todos los ejercicios con la ruta con la ruta podéis poner los ejercicios en práctica y tendremos el circuito para nosotros tendremos una esplanada enorme luego podemos usar el circuito de cross para la gente que quiera saltar o simplemente subir los montículos va a ser una pasada y nos lo vamos a pasar muy bien ya se ha estado bastante gente apuntando ahora solo quedan unas tres plazas así que esas tres plazas espero que vuelen así que no esperéis mucho porque la verdad nos lo vamos a pasar genial va a ser una auténtica pasada también se vendrá la María a aprender que la verdad lo está haciendo muy bien nada de profesora y eso es todo lo que os queremos decir si ya toca despedir el vídeo dejadnos en los comentarios que os ha parecido nos vemos la próxima y recordad siempre a tope a tope ¡Tacar! dentro vídeo... no, eso... dentro intro Joder, me están acribillando, me están picando los boquitos, el tipo así con la mano, tío. Cualquier aportación es buena desde... Los demás productos que tenéis, la crema de día y noche... Buah, me está riendo ahora la cara, me he echado... Haciendo la tontería en la cara y me está riendo la cara. ¿Por qué te haré exas en la cara? Pues eso lo aseguro que si lo ponéis en la pierna vas a sentir un frescor. ¿No te harías? No, no, joder, me estaba llorando, me estaba llorando. ¿Cómo huele? Sí, sí, es tipo una mezcla de reflex frío así. Pero vamos, me están subiendo, yo me la he puesto así en pantónico. Mira tus ojos, me están llorando. Sí, es que estoy muy emocionado.